A mí me gusta la rumba buena y me gusta también Guarachá Pero no hay otro ritmo que suene como el ritmo de mi chachachá Y el merengue de Santo Domingo gusta mucho y es fácil bailar Pero el chacha es el baile sabroso, vamos todos a bailar mi chachachá Ay qué bonito es el chachachá para bailar, para gozar Vengan todos para vacilar el ritmo de mi chachachá Gracias por ver el video Ay qué bonito es el chachachá para bailar, para gozar Vengan todos para vacilar el ritmo de mi chachachá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!